Música Hicimos buenos amigos y tratamos de dar siempre lo mejor Salió espectacular, nada que decir Muy agradable ver a estos jóvenes talentos, el semillero de talentos acá en San Fernando Que el alcalde les esté abriendo estos espacios para que ellos puedan mostrar sus habilidades, mostrar sus talentos Así que esperamos seguir a través de la oficina de la juventud con este taller tan importante Que hoy día tuvo una presentación impecable, llena de papás Y pudieron demostrarle a San Fernando que los jóvenes también pueden Orgulloso de mi hija, de su afición por la música Y también un agradecimiento a la municipalidad, a todos los que hacen posible esto Porque es beneficioso para los niños Hay jóvenes que de alguna forma siempre nos dijeron que no tenían muchas cosas que hacer Y hay que tener estos esfuerzos, me parece importantísimo que no se pierda Fue un esfuerzo gigantesco poder presentarnos acá Y agradecido de todo, de la IDECO, de la municipalidad San Fernando que pudo hacer posible esto Estas iniciativas deberían estar constantemente en ejecución, es muy importante Y otra cosa, aparte de que es muy importante para los chicos y sacarlos de la violencia, etcétera También es muy importante para la música propiamente tal Porque estamos haciendo el traspaso generacional que pasa Todo lo que nosotros aprendimos se lo traspasamos a los chiquillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!